Bueno, aquí comenzamos la visita al piso de Arturo Soria, 241, es una guarda planta. Antes constaba de tres dormitorios y ahora se transformó para que sean dos. Como se puede ver, este es el hall de entrada. Aquí a mano izquierda pasamos a la cocina. Es una cocina muy amplia ya que se lee en la reforma, se incluyó el tercer dormitorio. Esta es la cocina totalmente equipada. La calzación es central. El agua con el caliente también es central. Y esta finca, como se puede ver, está al lado de la casarela que cruza la M30. Es peatonal. Y llegamos a pie donde, sin necesidad de tomar ningún medio de comunicación. De no tomar bien. De no tomar bien. De no tomar bien. Esta es la cocina y la cocina. Es que no tomar bien. De no tomar bien. De no tomar bien. La cocina. De no tomar bien. Gracias.